Y nos vamos hasta Chiclayo, donde un auto se incendió a pocos metros de un colegio y el peligro inminente que presentaba era que explote el tanque del gas del automóvil. El chofer logró salir a tiempo del carro. Momentos de angustia vivió un taxista al incendiarse su vehículo en Chiclayo. Se movilizaba sin pasajeros a la altura de las calles Bolognesi y Colón, cerca al colegio Pedro Labarte. Ricardo Pueyes narró que el fuego empezó debajo de su asiento. Posiblemente haber sido un cohorte porque el fuego fue rápido. ¿Has salido a tiempo? No, prácticamente he salido normal porque el carro lo hemos apagado a parte delante porque el fuego ha sido adelante en el motor. Manifestó que su mayor temor era que el auto pudiera explotar, ya que es de sistema dual, es decir, a gas y gasolina. La situación alarmó a los transeúntes, vecinos y profesores del plantel, pues la humareda alcanzó las viviendas colindantes y a la institución educativa. La policía acercó la zona y los bomberos controlaron el incendio.